Ya estamos de regreso y tenemos esta mañana invitados especiales, nos acompañan los regidores Susana Padilla, comienzo por las mujeres, Raúl Ortiz e Idulio Aguirre, ellos son regidores del Partido Acción Nacional, son nuestros representantes en Cabildo y nos vienen a platicar acerca de este concepto, de este nuevo proyecto que tienen, de presentarla a la comunidad, ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son las comisiones? ¿En qué consisten? Para que ustedes los conozcan y sepan cómo deben de acudir y en qué los pueden servir. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Pues platíquenos acerca de este proyecto, Regidores del PAN, ¿en qué consiste? Bien, bueno pues este proyecto, por así decirlo, consiste en informar a la ciudadanía. Esta es una revista que hicimos los regidores del PAN, que tiene el propósito de informar, destacar algunas de las actividades que hemos tenido, pero en sí, que la gente sepa qué es lo que hacemos. Y lo podemos dividir en tres o cuatro funciones. Una de ellas es estar dentro de la oficina de regidores. Segunda, atender las comisiones que tenemos, que podrás ver aquí en la revista aparece cómo están integradas las comisiones de cada uno. También atender las reuniones ordinares y extraordinarias. Y lo más importante, la atención a la ciudadanía, que esas se hacen contacto ya sea en oficina o en las colonias, pero sí es bien importante que la gente sepa qué es lo que hacemos. Y aquí les destacamos pues algunas de las actividades. Muchos trabajos de escritorio que no se ven y otros trabajos de campo, pero en sí, lo que queremos decirles es que los regidores siempre estamos en actividad. En este caso estoy hablando por los 12 del PAN, que igual hacemos equipo con el resto de los demás regidores en algunas decisiones que tomamos, pero en este caso nosotros como fracción panista decidimos hacer esta revista y poderle transmitir a la gente lo que estamos haciendo. Y qué importante, ¿no? En tablar de comunicación con la comunidad. Digo, nosotros en lo personal como medios de comunicación sabemos de ustedes a qué se dedican y en sí qué es lo que tienen que hacer, pero la gente llega a la sala de regidores y no sabe ni a qué va. Solamente les dijeron, suba la sala de regidores y ahí le van a arreglar el problema, pero no es así. Qué importante que la gente lo conozca. Así es. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Es un propósito, es una manera muy, que consideramos adecuada de decirle a la ciudadanía qué hemos hecho en un año, primero, y es nada más destacar una o dos acciones que cada uno en las comisiones que se presiden llevamos a cabo en coordinación con el gobierno de la ciudad, informar a la ciudadanía cuáles son las comisiones a las que formamos parte y qué tan importante es que cada comisión, cómo está relacionada con las acciones o con lo que han visto que se ha hecho en la ciudad, ¿no? Y por supuesto, como dice Raúl, nuestro compromiso es servir y atender. Nosotros como regidores tenemos una atención constante con el ciudadano. Así como dices que llega mucha gente a salir regidores buscando a un regidor porque tiene un problema, nosotros estamos ahí, generalmente siempre hay algún compañero de Acción Nacional en las oficinas, pero también atendemos peticiones por teléfono, por nuestra página de Facebook, por Internet, por todos los medios posibles, ¿no? Nuestro compromiso como regidores de Acción Nacional es atender a la ciudadanía, de ahí se derivan gestiones, acciones, proyectos o también orientaciones, ¿no? Que es muy importante que siempre van a encontrar una respuesta en alguno de los 12 compañeros de Acción Nacional. Y es que cada uno de ustedes preside o forma parte de las comisiones que atienden las diferentes problemáticas. En lo que corresponde a usted, regidor, ¿cómo le ha ido en este primer año de trabajo? ¿Tiene, pues bajo su responsabilidad, su participación en seis comisiones? ¿Qué nos puede resaltar acerca de este trabajo? Bueno, primero que todo, buenos días. Buenos días. Pues yo presido la Comisión del Deporte. Como te has dado cuenta, pues hace poco hubo un evento de ciclismo que estuvo muy bonito. Hubo mucha participación de muchas partes de la República y de otras partes. Pues hubo mucha asistencia ahí. Hemos tenido carreras del otro lado para acá, lo que es la… Una carrera binacional. Ajá. Pues yo estoy muy satisfecho por lo que estamos haciendo ahorita. Nos falta mucho por hacer todavía, pero estamos ahí trabajando en eso. Pero no solamente el hecho de que están cercanos a la gente, sino que depende de ustedes, como ediles, porque es su principal función la toma de decisiones. Sí, es correcto. Y lo mencionamos. Como te digo, el trabajo de escritorio relativamente no se ve, pero sí te quiero mencionar que ejemplo, en lo particular yo pertenezco, presido dos comisiones, es la de Hacienda y la de Obras Públicas. Ahí me tocó hacer trabajo conjunto desde el momento que recibimos la administración en cuanto a la recepción de observaciones y obviamente al análisis financiero en el cual estaba el ayuntamiento. En este caso, pues tuvimos que hacer trabajo oportuno de revisión, de análisis, de propuesta, y en su caso de aprobación. ¿Para qué? Para que el gobierno pudiera tener una reestructura de deuda, para que el gobierno pudiese tener recursos y poder concluir cuatro calles que recibimos en un estado muy lamentable y que finalmente las concluimos, como es la calle Internacional, la Vázquez, Boulevard del Enseño y 5 de Febrero, que finalmente son obras que ya no se alcanzan a ver porque pasamos por arriba de ellas en nuestros vehículos, pero que finalmente la satisfacción como regidores y siendo parte de este gobierno de haber participado en la revisión, en la propuesta y en su caso, pues en la determinación de lo que tuvimos que aprobar en conjunto todos los regidores para que esto se concretara, pues también nos deja una satisfacción bastante complaciente, pero más que esto, pues el hecho del trabajo que se tuvo que hacer y el beneficio que se le otorgó a la ciudadanía por consecuencia del trabajo previo que se hace. Tú como Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Susana, una tarea también complicada, digo, lo que son las finanzas, presupuestos, pero también seguridad pública es uno de los puntos, pues que incluso el mismo alcalde ha dicho que son los más difíciles de una administración pública. Sí, es un área interesante, con varias aristas. Se ha trabajado, la verdad es que es una comisión que sí me quita, bueno, le dedico yo creo el 80% de mi tiempo, pero se ha trabajado de excelente manera, con muchísima coordinación con la comisaría, en este caso que ahora es comisaría, y el alcalde ha impulsado muchísimo en cuanto a equipamiento, dotamiento, acabamos de recibir patrullas, motos, pero también se trabaja mucho en la capacitación y en el seguimiento a todas las cuestiones de carácter legal que tengan que ver. Por otro lado, la Comisión de Honor y Justicia es un área muy sensible y que se ha trabajado de manera, pienso, muy correcta. Esta es una comisión plural, está integrada por un integrante de la sociedad civil y otros dos elementos, y ahí es donde nosotros recibimos las quejas de la ciudadanía, que eso es bien importante, que el presidente siempre lo manifestamos, tenemos un cuerpo policíaco que queremos que sea el mejor, que sea próximo a la gente, que sea la policía de proximidad que se conoce, se la está equipando, se la está capacitando, pero también sabemos que puede haber algunas personas que han tenido alguna experiencia no grata y existe un área en la cual pueden presentar su queja. Todas esas quejas las recibe la comisión y te estoy hablando que a la fecha hemos recibido alrededor de 98 casos que se han turnado asuntos internos y ahí el presidente ha sido claro, no se tolera ningún tipo de injusticia ni de arbitrariedad y es un área muy interesante, muy apasionante, muy apasionante y se trabaja en conjunto con las demás comisiones. También te quiero comentar que estoy en la Comisión de Gobernación que encabeza, bueno, que preside la compañera Claudia y también es un trabajo, como dice Raúl, que nos lleva horas, dedicaciones, estudios, se acaba de sacar ya el reglamento para mascotas, que era un reglamento muy esperado por algunas organizaciones de protección de animales. Pasos muy importantes que dio esta comisión también fue la creación de la Comisión Anticorrupción, que es un paso importantísimo que fue a iniciativa del presidente municipal y muchas, muchas cuestiones que están en análisis de la comisión. Todos los compañeros aquí en el informe lo verán, cada quien preside una comisión y hace un excelente trabajo en cada una de las áreas en coordinación con la dependencia correspondiente. En este primer año, pues, están informándole a la comunidad, igual que el alcalde, a los ciudadanías, acerca del esfuerzo y el trabajo que han estado realizando. ¿Hay proyectos? Porque siempre hay que darle seguimientos. Sí, el proyecto principal, lo decíamos, es estar mucho contacto con la gente, pero que quisiéramos destacar, como te digo, quisiera hablar por los dos a la vez, pero todos traen algo interesante. Lo mencionó ahorita el compañero Idulio, que él pertenece a la transporte, por ejemplo, el proyecto de las paradas de camiones. Se instauró la primera la semana pasada, se inauguró. Entonces, sí veo, por ejemplo, ahí los compañeros de la Comisión de Transporte muy activos en que ese proyecto tenga una continuidad, que haya muchas paradas en condición digna para el ciudadano que está esperando la llegada del camión. Y en este caso, pues, te digo, precisamente la ejecución no nos corresponde ejecutar la obra, pero sí esa gestión, ese ir y venir, ese ver la manera que se cumpla, pues sí, está ese propósito principal del área de transporte. Y para ponerte uno como ejemplo, decía también que es bien interesante mencionar ese vínculo que hace el regidor con otras áreas. Ejemplo, el transporte. El transporte no depende de nosotros como ciudad, sino del Estado. Pero nosotros como regidores, que estamos muy inmersos en las colonias, recibimos la petición inmediata. Y es ahí cuando el regidor hace la petición y hace la gestión con el director de transporte que depende del Estado. Y es una actividad que lleva su tiempo. Igual, Idulio, ahorita lo mencionaba en otro programa, cómo se han tenido algunos logros. Yo quise destacarlo de las paradas de camiones, pero hay más por hacer y siempre genera una actividad por mencionarte una u otra comisión. Muchas y creo que todas, inclusive ahorita lo mencionaba Susana, que no nos corresponde directamente a nosotros, pero vemos cómo se acaba de equipar con 12 patrullas más y tres motocicletas en el Departamento de Seguridad Pública. Que algo tiene que ver siempre el regidor en alguna opinión, en alguna situación que se presente y lo que él pueda opinar, pues sí, definitivamente, sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque finalmente cualquier decisión que tenga que ir en beneficio de la ciudadanía, pues la aprobamos de manera colegiada, los 20 regidores, junto con la síndica y el presidente municipal. Muy bien. ¿Dónde la gente puede adquirir esta revista informativa? Tendremos ahí lo que viene siendo la oficina de regidores. Igual vamos a estar repartiendo en algunas colonias, en algunos centros de interés como son comercios, así como lugares donde la gente tenga alguna concurrencia. Que queremos hacerlo principalmente, entregarla de manera personal en las colonias, muchas de ellas. Y como te digo, pues tendremos una buena cantidad también en la sala de regidores. Muy bien. Pues regidores, les agradezco mucho que esta mañana nos hayan acompañado. Gracias. Agradecemos nosotros que nos hayan recibido y más que nada que nos permitas tener ese contacto directo con la ciudadanía que está pendiente de este programa y decirles que pues hemos hecho un equipo del cual nos sentimos satisfechos y un equipo que ha llevado pues un trabajo conjunto con nuestro presidente municipal, con Temo Galindo y con el cual pues seguiremos trabajando y respaldando las acciones que van en beneficio de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, y el espacio siempre abierto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial, vamos a regresar con más noticias. Le invito a que no le cambie. ¡Gracias! Gracias.